Todo lo que nos queda son finales, yo creo que el equipo es consciente de ello y bueno, venimos a cada partido a conseguir los tres puntos y muy contentos por el resultado. Sabemos lo que nos estamos jugando, todo el equipo quiere ganar esta liga, estamos con mucha confianza y con ganas de aportar al equipo y bueno, hay que estar contentos de cómo se desarrolló el partido. Todavía quedan tres partidos muy importantes, tenemos que dejarnos la vida y bueno, poco a poco. Cada uno tiene su complicación, el equipo sabe que cada partido es un mundo y vamos a ir con ganas e ilusión a por todos. Los entrenamientos muy buenos, yo creo que todo el equipo es eso, yo creo que nos tiene a todos muy enchufados, con muchas ganas de aportar y bueno, yo creo que ese es el secreto de este año. El míster está sabiendo manejar muy bien la plantilla, es lo que tú dices, yo creo que no es fácil en un equipo como el Madrid hacer nueve cambios y ganar los partidos, yo creo que hay que estar muy contentos de ello y bueno, yo creo que significa que tenemos unos jugadores buenísimos. El Madrid tiene que competir por todo y ahora pues estamos haciendo un gran trabajo y yendo a cada partido a ganar. Hoy tanto James como Morata nos ayudaron en forma de gol y estamos muy contentos por ellos, ojalá. Pero bueno, quedan tres partidos de liga, el miércoles el partido de vuelta de semifinales y bueno, estamos a un paso de todo pero no hay nada decidido. Quedan 90 minutos, el fútbol, todo es posible. Nosotros vamos ahí con mucha humildad, con ganas de ganar el partido. No, no, yo creo que ellos también tienen que jugar sus cartas y bueno, nosotros nos centramos en nosotros, en ir al Calderón a hacer un buen partido y a pasar a la final. Que jugamos muy bien, es muy difícil ganarnos y sobre todo pues últimamente estamos dejando los partidos resueltos muy pronto, tenemos que mejorar luego el segundo tiempo por ejemplo de hoy, pero bueno, era importante ganar aquí hoy y era difícil, más de lo que parece. Nada está cerca, es verdad que hace mucho tiempo que no ganamos la liga y no queremos ni el más mínimo descuido, queremos esta liga y vamos a ir a por los nueve puntos y así pues seguro que somos campeones. Sí, es verdad, nos quedan más de cinco partidos este año, esperemos que sean cinco partidos y bueno, son finales todo, si ganamos todo lo que nos queda hasta el final de año somos campeones de las dos competiciones más importantes, así que hay que estar centrados, no perder el mínimo de energía en otras cosas y a trabajar. Funciona el equipo, es lo importante, lo importante es que los que juegan lo hacen bien siempre y bueno, eso es fundamental yo creo para ganar una liga porque es el trofeo de la regularidad. Mira, yo quiero jugar en el Madrid, ¿quién no quiere jugar en el Madrid? Si le preguntas a cualquier jugador del mundo, quiero jugar en el Madrid, ¿cómo no voy a querer yo jugar en el Madrid que he jugado aquí muchísimos años? El miércoles o algún día será, no me preocupa, estoy convencido de que si trabajamos como lo hacemos últimamente vamos a llegar a la final y bueno, eso a partir de ahí ya será otra historia. Creo que jugamos el partido más difícil del año contra el rival más difícil que podemos tener, por eso creo que no tenemos que perder más el tiempo, irnos a casa, descansar cada uno y el miércoles allí el Atleti en el Calderón nos va a intentar ganar y tenemos que darlo todo. ¡Gracias!